hola amigos amigas del world of warcraft hoy nos trasladamos a la parte un momentito que ahora mismo lo vemos en el mapa a la zona del mapa de las estepas ardientes dentro del reino del este bueno aquí nos vamos a encontrar distintas criaturas que podremos matar y desollar en este caso los materiales que nos vamos a encontrar es el cuero grueso y el cuero vasto cuero grueso y cuero vasto nos vamos a encontrar tanto largos que aquí los tenemos como criaturas dragon antes los dragon antes aunque son tipo humanoide porque tienen sus manitas sus cabecitas bien todo lo demás pero también los podemos desollar de acuerdo estos largos nos dan carne de lobo tierna y vamos a volar para ir encontrando más de todas formas voy a volar creo que es hacia allá donde hay también un nido de crías de vástagos las arañas como pasa en otros mapas no nos dan ningún tipo de cuero ni de escama en estas mapas también hay muchos pequeños diablillos que entran dentro de lo que son demonios y no nos dan nada ni se pueden tampoco desollar pero a lo largo de este mapa así que vamos a encontrar otro tipo de criaturas por ejemplo aquí vemos los codos vamos a a matarlos a desollar los y también nos dan cuero vasto así que ya sabéis que este ya es el nivel donde aún nos pueden dar cuero grueso pero ya empezamos a encontrar el cuero vasto si es eso una parte de lo que buscas es un buen mapa de acuerdo es un mapa en el que vas a encontrar muchas criaturas hay partes desérticas donde nos encontramos muchas veces más zonas de misiones con menos con más humanoides más otro tipo de criaturas pero este es un buen mapa para encontrar este tipo de animales criaturas despellejables también a ver porque es que creo que es aquí a ver si lo encuentro busco un nido de crías mira mira aquí tenemos estos vamos a dispararle estirpe son tipo vástagos vamos a ver cuero grueso y este es el de la misión entonces el nido tiene que estar ahí arriba un segundito ahí arriba veis muy bien aquí nos vamos a encontrar unos cuantos de estos al despojarlo nos da cositas grises poco importante no dan escamas de acuerdo estos dan también cuero grueso o cuero vasto vale si cuero grueso vale cuero grueso o cuero vasto igual aquí bueno nos encontramos algunos personajes en principio de la horda y nos vamos a encontrar pues con estas crías estos vástagos que lo mismo dan dan el mismo material que andábamos buscando ahí tienen más estos que están con cadenitas son parte de misiones y vamos a continuar si fuéramos en la otra dirección nos encontraríamos varios sitios donde nos encontramos dragon antes como los del principio aquí tenemos más vástagos estamos haciendo un recorrido veis aquí nos encontramos los huargos que nos dan lo mismo aquí tenemos los escórpidos cositas grises y estos nos dan escama de escórpido muy bien mirar los escórpidos están en la parte de abajo a la izquierda en la parte donde nos ponen las colinas de los vástagos un poquito más allá cerca del puesto de llama estrella pues aquí nos encontramos los escórpidos que nos dan además de cuero porque también nos van a dar cuero nos van a dar la escama de escórpido está bien saberlo porque seguramente dentro de lo que es la profesión de peletería tendremos algunas prendas en las que nos van a pedir ese material para para fabricar ahí vamos a mira un raro es un draco león muy bien y también nos deja de soñar lo genial bueno pues aparte cuando pues vamos buscando estos materiales aparte de darnos esos cueros pues también nos pueden dar el pellejo que corresponde o sea si estamos farmeando el cuero grueso pues nos puede tocar nos puede salir lo que es también el pellejo grueso que corresponde también pues a las misiones o a la profesión que por que corresponde a ese mismo nivel de fabricación escama de escórpido nos da carne de lobo tierna muy bien pues así aunque lo tengo lleno me caché es bueno pues tengo que vaciar lo bueno chicos pues nada esta es un poquito un recorrido del mapa que como ya os digo es muy buen mapa para venir recorrerlo y encontrar esos materiales que os hacen falta para la profesión de vuestra peletería vais a tener mucho material que despojar y que encontrar en este sitio espero chicos que este vídeo os haya sido de utilidad un beso enorme nos vemos en el próximo hasta pronto